La Bogotá que estamos construyendo es una ciudad del siglo 21, donde todos y todas sus ciudadanos tienen espacios para proponer, decidir, crear y desarrollar todos sus talentos. Es una ciudad para la innovación, innovación que empieza en las escuelas. La innovación es la capacidad de resolver problemas y transformar realidades. La innovación es la posibilidad que tenemos de integrar todos nuestros conocimientos para crear y enseñar. La innovación es la oportunidad de seguir aprendiendo. La innovación es el arte de avanzar, crecer y atreverse a salir de la zona de confort. Para promover la innovación educativa y el poder transformador de maestros y maestras, la Secretaría de Educación de Bogotá presenta el Ecosistema Distrital de Innovación. Espacios, recursos y alianzas al servicio de la escuela del siglo 21. Reabrimos las puertas de los centros de innovación, lugares para encontrarnos y vivir nuevas experiencias de aprendizaje. Bienvenidos a Ciudad Maestra. Este centro de innovación dinamizado, en alianza con el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, es el punto de encuentro para grupos de maestros interesados en poner en discusión sus prácticas, conectarlas con otros, trabajar colaborativamente o simplemente tener un espacio para investigar. Y a tan solo 400 metros de Ciudad Maestra, se encuentra el Centro de Innovación Saber Digital, un espacio donde la tecnología, la apropiación social de la ciencia y la educación STEM son los pretextos de encuentro de maestros y maestras que se preparan para enfrentar los desafíos de la Cuarta Revolución. Bogotá avanza para convertirse en ciudad referente para la innovación educativa, con espacios vivos, tecnología, recursos físicos y digitales y una agenda pedagógica diseñada para que los proyectos e iniciativas de los docentes de la ciudad sean una realidad, porque es con los maestros y maestras y sus innovaciones que seguimos cerrando brechas. ¡Gracias!